Hayato Sakamoto, es un as del dibujo y color, su estilo logra representar de excelente manera, los juguetes de Transformers. Los dibuja como si fuesen personajes de verdad, olvidándote de que son realmente figuras. Todo único en nuestro causa, de no ser porque... Bueno, Hayato Sakamoto es un escritor y artista japonés que ha trabajado en cómics y mangas de Transformers, elementalmente trabajando para Takara. También hace sus propios proyectos como fanarts, sin ser oficiales y desvinculados del lore en sí. Entre sus trabajos oficiales como artista y escritor tenemos, el manga de Transformers Creo, el manga online de Unity Warriors, el manga de Legends, el fin del universo G1, el cómic de Legacy Velocitron. Trabajó en varias historias en prosa de fan publications, como una en la que involucra a los Gobots G1. Para IDW Publishing, varios covers de cómics. Sin duda este es el mejor de todos. Presentó la idea de un universo Shattered Glass de Transformers Prime, pero este no llegó muy lejos. Y por si fuera poco también diseñó arte para cajas de figuras y una figura, que fue la Slipstream de Legends. Ahora ya sabes quién es.